Un minuto. Corre en el espejo. No, no se ve nada. Es bueno para trabajar. Ya veo. Pues es jueves. Jóvenes, aquí andamos trabajando. Haciendo la lucha de hacer algo. A esta parte la voy a... La estoy limpiando. Vamos a poner una. Un seal. Un sealer. Para que me entiendan. Para que me entiendan. Una hora. Mis chambitas no son de horas. Son de ratitos nada más. Entonces, pues... No quiero hacer cosas que no son correctas. Por eso necesito un pedacito nada más. De lo que hago. Bien. Necesitamos un sealer. Lo quitemos con la brocha. Es para... Protegerlo del agua. Para que... Para que... Se perdure, se proteja. Nada más. Nada más. Para que protección del... Del... Del tiempo. Esto es lo que le hacemos. Así es, amigos. Así es, amigos. Es una protección de... Para la temperatura. Para el agua. De aquí no le va a caer agua. Pero... Es mejor protegerlo. Y ahorita les pese. Como... Como queda. Un poquito hasta brilloso. De esta. Dos cosas que se le echa. A veces se llama... Un... Un... y eso es lo que estamos haciendo yo quisiera sentarme a hacer un en vivo pero necesito como más de media hora y necesito tener un trabajo donde no hagan mucho ruido para no molestar lo que esté con los ruidos de las máquinas vamos a ver que más andamos haciendo me gustaría enseñarles todo lo que hago todo lo que hice fue ponerle un sellador esta es la mesita que hice en días pasados en cantilíver y hoy le puse ese sealer para que no le de la humedad continuamos vamos amigo Chisaca les mando un plato a ustedes cada uno de los muchachos que están en la plataforma para que se echen un taquito a mi salud y de mi patrona que lo preparó con todo el gusto y el cariño que tiene a estas personas como yo bueno buen provecho y saborearlo como yo lo quisiera saborear y pensar que está riquísimo y 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 que y Gracias. 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 La 5 45 de la tarde. Ya es el último estirón del día. Hoy lunes. Bendito sea Dios, arrancamos muy bonito la semana. Arrancamos bien bonita la semana. ¿Qué creen que estoy haciendo? se acuerdan los tenedores y todo eso que hago? esto es lo que estoy trazando con madera nueva, para que no digan que algo yo trabajo con cosas bien hechas, tal vez no me salen muy bien hechas que me falla la vista pero trato de hacerlo lo mejor posible para que se vean bien entonces, eso es lo que estoy tratando haciendo preparando cubiertos para las personas que tengo en puerta que nos visitan ahí esta lo que estoy trazando faltan las cucharas, pero ahorita voy a hacer puros tenedores y cuchillos y luego ya empiezo a trazar las cucharitas empiezo a trazar las cucharitas y ahí estamos divirtiéndonos, ya ven ya hice, ya arreglé una mesita que puse ahí arriba ahora no me queda aquí la estoy haciendo bien mi trabajador me está diciendo que las trase lo más posible para que me salgan completos los sets entonces, aquí jugando, jugando, por eso les digo que yo me la paso jugando que yo me divierto haciendo este trabajo, van a ser las 6 de la tarde y yo estoy aquí, aquí ocupado, contento, haciendo mi trabajito para divertirme así les pido a ustedes que se diviertan en todo lo que hagan para que se gocen del trabajo que hacen que se diviertan en lo que hacen yo me divierto así es muchachos, así es muchachos la vida es una y hay que vivirla bonito para disfrutarla, para gozarla, para estar contentos todo el tiempo para estar contentos, contentos con la vida que chula de estar jugando aquí y luego ustedes lo pueden lucir en su cocina estas cositas que les doy con todo mi gusto, con todo mi agrado deseando que les gusten que les tomen con cariño, con aprecio así como cuando las van y las compran en la tienda porque les gustaron espero les guste también esto que hago yo te lo hago con mucho cariño para las personas que me están ayudando en la plataforma uno, dos, tres sets si puede que me salga no, este ya no me sale fíjense que no, ya no me sale me sale cortito no, 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 no quiero hacerlo todos iguales ya está, ya queda, ya queda aquí preparada para marcar, para marcarla para arreglarla ahora vamos a poner hacer cucharitas vamos a ver cual cucharita sale buena miren así nomás miren nomás que chulada ya vi como las tiene la señorita Luce Carrillo de vida con sazón ahí en su cocina arriba de su estufa luce muy bonita la señorita Leslie Leslie Hernández de Austin, Texas también tiene unas la señorita Eva Ochoa también tiene un set de estos la señorita Elba López la señorita Lali Quintero también tiene un set de estas cucharitas la señorita Eva Ochoa tiene otro set o sea ya hay muchos de muchos sets de estos por ahí en la calle adornando las cocinas de ustedes los suscriptores que me han venido a visitar fíjense que esta aquí sale otra cucharita de heladito pero sale bueno pues vamos a marcarla que chulada van a salir dos cuatro cinco cucharas creo ahora hay que cortarlas es otro trabajo para hacer esta artesanía artejano esa va a ser la marca artejano salieron cinco salieron cinco miren uno dos tres uno uno dos tres salieron cuatro ok con eso tengo para divertirme mañana cortando esto en los ratitos que tenga chance y le seguimos vamos a ver qué hacemos porque ya van a hablar la hora de la cena bueno no todo no 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 porque subele una etapa que subele Gracias. La planta de chile, de tomate. Y nos helaron, gracias a Dios, todas las plantitas. ¿Y quién llega? Pues el señor, el tejano. Gracias. Miren muchachos No quise enseñarles que es lo que estoy haciendo Pero aquí está la madera con la que voy a hacer las tortilleras Y miren, aquí ya llevo el cuerpo de la tortillería Pero ese es muy a mi estilo No crean que es la que venden en Amazon Aquí les voy a decir que es lo que estoy haciendo Gracias por ver el video 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 Así es como vamos preparando Lo que voy a hacer la tortillera De la cual la señorita Son un poquito más cortas Estoy preparando algo que me dijo la señorita Mario Macareno de Monterrey Que si podía hacer Y claro, le dije que sí podía Que yo no aceptar No tengo muchos retos Porque ya se me acabó mi tiempo de los retos Ahora nada más disfruto porque no tengo compromiso para hacer nada Pero todo me gusta hacer Entonces miren Entonces miren, la señorita Mario Macareno me dijo que si podía hacer una tortillera Esta la señora y la señora Macareno de Monterrey Esta la estoy haciendo de la señora Macareno de Monterrey Esta la estoy haciendo de muestra de prueba Y en base a esta posiblemente voy a hacer otras pero más chicas porque la caja que ocupa el correo es un poquito más corta no es tan grande como ésta y para que quepa miren esta es la caja que ocupa el correo entonces necesito hacer algo algo al tamaño del correo si o sea un poquito más corta y como quiera no hay problema como quiera estoy haciendo esta porque es la prueba la que me va a tener todos los defectos y pues aquí estamos bien esta es la tapa que va a ir aquí esta es la tapa que va a ir aquí y va a quedar en esta posición entonces por aquí me falta una tablita donde la tiré donde te dejé la tablita fíjense que perdí ah no no aquí la tengo porque estoy haciendo el agujero el eje del que va a ir aquí miren esta va a ir aquí esto va a ir ahí luego esta va a ir en esta posición aquí para hacer el esfuerzo de de aplanar miren esta lleva este agujero que tengo que terminar para que vaya estas piezas van a ir aquí abajo que van a ser las patitas estas van a ser las patitas que van a ir ahí bueno acuérdense que nada más la estoy presentando para que la vean ustedes aquí va a llevar unas bisagras y y aquí estoy en vaga terminando eso miren terminando eso aquí tengo el escantillón o el molde la figura para hacer esto porque esto le voy a meter el router para que sea recess para que sea recess y tenga una figura y que lleve el logotipo la figura del estado de Texas y quien la tenga su poder pues va a mirar que esto es de Texas esta es la forma en que va a hacer la piecita esta luego este este va a ser el mango que tengo que arreglar aquí este va a ir en esta posición va a entrar así o sea va a quedar en esta altura lo tengo que cortar aquí a esta a este tamaño que viene siendo este miren este tamaño es el que tengo que hacer dejen cortarlo dejen cortarlo luego este 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 mango va a entrar introducido aquí en esta parte y va a quedar así pero entonces para que tengan la forma de agarrarlo esto lo tengo que en lo que hacer de alguna forma para que para que lo puedan agarrar y no se no se no se machuque los deditos aquí y luego tengo que hacerle algo un corte aquí para que para que puedan meter la manita de los deditos y la puedan levantar en esta posición esa es la forma en que se me ocurrió a mí hacerla la plancha de la para las para las tortillas ahora esta va a llevar un corte aquí así miren más o menos no nada más para que tengan ustedes una idea de que este va a ser el mango y luego esto va un poquito redondeado y aquí redondeadito para que no no se peguen con las esquinas y puedan hacer esto de aquí y luego con la figura que le haga yo aquí a los lados para que no lo agarren de aquí lo agarren de aquí y levanten esta tapa en esta posición nada más que no la voy a alcanzar a terminar hoy porque ya son las pasan de las 5 de la tarde ya es hora de que tengo que ir a cenar que me habla mi patrona tengo que hacer hacer este resés hacia abajo tengo que hacer este corte en la máquina para empezar a darle forma al 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 ángulo si si esta va a quedar esta va a quedar entonces por aquí así miren esta va a quedar como por aquí así y darle su cepilladita y todo para que quede agradable sus bisagras y luego hay que ponerle este este aceite que es para para utensilios de cocina es carinboard oil entonces esto es food grain mineral oil enriched with environment E esto es exclusivamente para especialmente wood care for barn blocks cutting boards and utiliza the pregnant quality of poor and then esto es exclusivamente para cosas que se van a usar en la cocina que se usan con comida y para que no hagan daño eso es un cubierto que se le pone a la madera para para estos menesteres entonces esto va a llevar la 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 mesita la planchita de hacer tortillas les parece bien la idea les gusta bueno pues aquí esto se llama artejano las voy a estar haciendo pueden hacer pedidos o algo y con todo gusto yo se los preparo amigos los los martes los viernes y los domingos subo contenido los miércoles a las seis de la tarde hacemos el en vivo y los invito a que me ayuden a subir esas horas si hay alguien que me puede reproducir hay tres listas de reproducción una de cinco una de siete y otra de quince videos para reproducir y con todo gusto y con todo mi cariño les agradeceré si me hacen ese favor de ayudar para llegar al final de las horas y yo también poder ayudar a todos los que vienen atrás de nosotros amigos es una felicidad hablar con ustedes y que sean felices este fin de semana en familia que la pasen bonito gracias a ustedes y que sea y que sea